Y ahora sí, vamos a recibir al primero de nuestros invitados, que es el abogado Iván La Negra, actual secretario en Ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia. Muy buenas noches, Iván La Negra. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Lo hemos invitado porque ha tenido mucho impacto un documento que ha sido elaborado por la asociación de la cual usted es secretario ejecutivo, junto a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a la Conferencia Episcopal del Perú, es decir, los Obispos del Perú, y también la Unión de las Iglesias Evangélicas, dos organizaciones religiosas y dos de la sociedad civil, que han redactado un documento que contiene 12 puntos, sobre los cuales ustedes piden a los dos candidatos que presten juramento delante del pueblo para que se comprometan a que sus eventuales gestiones presidenciales garanticen lo que es el espíritu de nuestra independencia, la libertad. ¿Por qué se han sentido motivados a redactar este documento y someterlo a la firma de los dos candidatos? Es un documento que recoge la preocupación de instituciones que han visto cómo en los últimos años nuestra democracia se ha visto debilitada. No por lo que solo ha ocurrido en esta campaña, sino por procesos previos. Y en este momento el riesgo de que haya un debilitamiento mayor de esas condiciones existe. Y por eso tenemos que recurrir no solo al tema del voto, que es una forma de ser ciudadano, sino a un proceso más activo que movilice a la ciudadanía, exigiendo a sus políticos el cumplimiento de un conjunto de estándares mínimos, que son los que cualquier democracia necesita. Y este documento recoge eso, recoge 12 puntos que consideramos son el piso a partir del cual se pueden construir las respuestas a los problemas que tiene el país, que son muy urgentes. Y de esa manera podemos contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y también creo que esto hay que decirlo, estamos satisfechos que haya habido una respuesta muy rápida de parte de los dos candidatos, quienes han señalado ya públicamente su voluntad de suscribir los compromisos que están ahí señalados. Ahora bien, han firmado de una manera informal documentos fotocopiados la candidata Keiko Fujimori en un programa de televisión. Anoche tengo entendido que el candidato Pedro Castillo hoy en Iquitos. Pero ¿qué es lo que piden ustedes? Que hay una firma solemne ante un documento no original, con un registro y con una garantía ejercida por ustedes. ¿Qué es lo que han previsto como firma oficial de este documento, juramento por la democracia? Sí, es un documento que requiere ser formalizado. Ya la manera específica de hacerlo es un tema que hay que coordinar con los partidos. Nosotros somos muy respetuosos también de ambos y de las maneras que hay que seguir para que este proceso se formalice. Pero sí, es indispensable, Fernando, que este proceso tenga una mínima formalidad que garantice la firmeza respecto de los compromisos que se asumen. Y lo que nos dice es que ustedes cuatro firmantes, cuatro organizadores de este documento coordinarán con los respectivos partidos para organizar cómo es que se lleva a cabo la firma oficial. Así es, así es. Y además también queremos formar parte de un proceso que va a partir después. Porque este tema no solamente puede quedar en un documento que se firma, un juramento que se haga, sino tiene que ver también con un seguimiento, ¿no? Porque es indispensable tener una actitud vigilante durante la campaña y también después de ella. Y eso creo que es algo que puede comprometer a muchas personas, ¿no? Ya en el petitorio que hemos colocado en público ya hay más de 16.000 personas que han firmado y tenemos a decenas de instituciones que se han ido adhiriendo a este proceso. Así que creo que hay un camino ciudadano que está empezando a marcarse y hay que ir construyéndolo, ¿no? Y eso empieza en la campaña. Naturalmente uno puede firmar algo y luego no hacerle caso o hacer lo contrario de lo que se compromete a hacer. Pero en ese caso, ¿cuál es la actitud que ustedes tendrían? ¿A qué se comprometen ustedes, que son los organizadores de este documento, y la iniciativa social que hay detrás? Porque usted está invocando a que más personas y más instituciones firmen también este documento solicitando el compromiso de los candidatos. Bueno, para empezar, si hay alguna desviación del compromiso, señalarlo con mucha claridad. Creo que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, que tiene que ver también con un aspecto propositivo, ¿no? Que hay muchas de esas cosas que implican compromisos que van más allá de los partidos, ¿no? Resolver, por ejemplo, la cuestión de la lucha contra la pandemia es un tema que va a ir más allá del gobierno. Requiere de otros actores, de otros partidos y de la sociedad civil, ¿no? Y eso es algo que también tiene que ser parte de esta proclama ciudadana. Por eso es que es una proclama ciudadana. No es un documento que parte sencillamente de los partidos a partir de un acuerdo de ellos. Es un esfuerzo de plantear lo que la ciudadanía espera y para lo cual también requiere la participación de ella para cualquier tipo de respuesta o solución que se plantee. Ahora, ese documento está muy inspirado por la voluntad de darle un contenido moral y político al Bicentenario. Aluden a él en varias oportunidades. ¿Qué conexión hay entre esta proclama ciudadana, que va a entrar en vigencia el 28 de junio próximo, que es el día exacto en que conmemoramos nuestro Bicentenario? ¿Cuál es el vínculo entre esta proclama y el Bicentenario? Hace 200 años se le hizo al país una promesa, ¿no? Una promesa de vida republicana construidas por el respeto de cada uno de los miembros de esta sociedad a partir de derechos reconocidos a todos y de una vida en la cual la voz de cada uno iba a ser tomada en cuenta al momento de construir los acuerdos conjuntos. Esa promesa tiene que renovarse, ¿no? No es un tema que queda en un momento dado a la historia y sencillamente se deja atrás. El Bicentenario es una oportunidad para renovar ese tipo de compromiso, ¿no? Pero hay una nueva generación. Y este tema también alude a la necesidad de que los jóvenes asuman una posición activa, ¿no? Es decir, más allá de las protestas que pueden haber, pues, marcado recientemente nuestra historia, hay una necesidad también de una participación que construye una ciudadanía permanente, ¿no? En el compromiso con los problemas públicos que nos atañen a todos, ¿no? Pues ahí hay, sin duda, una conexión directa. Este Bicentenario tiene que servirnos para renovar esa promesa de libertad y no para dejarla atrás. Ciertamente. Y la verdad es que las circunstancias políticas y sanitarias hacen que esta conmemoración pueda prácticamente pasar desapercibida si no se le dan algún contenido de este tipo. Ojalá que sean eficaces. Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos comente también sobre el único punto de los 12 que tiene que ver con la política económica, porque lo suyo en el documento, sobre todo institucional. Pero hay, de todas maneras, un juramento que se pide prestar a ambos candidatos sobre política económica y quisiera que nos explique, por favor, qué es lo que están planteándoles. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con Iván Lanegra, Secretario Ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia. Son las 7.17. Estamos conversando con Iván Lanegra, Secretario Ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia, que junto a representantes de los obispos del Perú, de las iglesias evangélicas del Perú y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, han redactado una proclama ciudadana pidiendo a ambos candidatos que juren respetar 12 puntos diferentes. La mayor parte de esos puntos, señor Lanegra, tiene que ver con el respeto a las instituciones, al Estado de Derecho, a los tratados internacionales, a la separación de poderes, es decir, a nuestra democracia. Pero el undécimo, es decir, penúltimo, antes de hablar sobre respeto a la meritocracia y al carácter no deliberante de la Fuerza Armada, dice, promover el bien común con una mejor distribución de ingresos, una mayor eficiencia del gasto e inversión pública y un mayor crecimiento del país estimulando la inversión privada que crea nuevos puestos de trabajo y genera riqueza sin dañar el medio ambiente capital de nuestro futuro. ¿Cómo es que llegaron a la conclusión de que era conveniente introducir ese punto, 1 de 12, sobre concepción económica? La economía es parte de las condiciones para que, por ejemplo, los derechos que todos tenemos puedan ser debidamente garantizados a través de políticas públicas. Es decir, no hay país en el mundo que pueda garantizarle a todos los ciudadanos las libertades que tiene como ciudadano y es que no hay el presupuesto suficiente para financiar esas políticas que se requieren para satisfacer esas demandas. ¿Y para eso qué se requiere? En este país, Fernando, hemos aprendido que el manejo responsable, por ejemplo, de la cuestión más económica es esencial. Por eso que en otro punto de la proclama se hace una referencia específica a mantener la autonomía del Banco Central de Reserva. De tal manera que, por ejemplo, esa dimensión sea debidamente garantizada. También hemos aprendido que no vivimos solos en el mundo, sino vivimos en una sociedad global. Y por eso que en otro punto de la proclama se hace una referencia al respeto y los compromisos asumidos en los tratados internacionales, que no solamente tienen una dimensión de derechos humanos, política, sino también económica, inclusive comercial. Y eso también es un elemento que tiene que tomarse en cuenta. Considerando esos elementos, luego hay que aterrizar en cómo convertimos al país en una política que responda a lo que es evidente para la gran mayoría de peruanos, que el Estado tiene deficiencias serias y que necesita mejorar la eficiencia en el gasto que requiere tener una mejor calidad en un servicio público y que requiere las condiciones para que esos derechos, que es evidente, ha sido un gran tema en esta campaña, sean debidamente garantizados para todos. Nos ha dicho usted que ustedes siguen haciendo campaña para que este documento tenga más respaldo, tanto de personas, cuanto de instituciones. ¿Cómo se hace eso? Si alguien nos escucha quiere respaldar o hacer que la institución de la que forma parte o que dirige, estoy pensando eventualmente en gremios, colegios profesionales, ¿por qué no? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el mecanismo en vista de que este documento me parece que no reposa sobre una institucionalidad clara, sino sobre la coincidencia por un aumento circunstancial de cuatro instituciones bastante diferentes entre sí? Sí, es un proceso en camino. En primer lugar, si individualmente las personas pueden hacer su firma a través de las plataformas, de las redes sociales que tiene Transparencia y también las otras instituciones que son parte de este proceso, ahí pueden ustedes hacer la firma individual. Si alguien desea adherirse como institución, pueden dirigirse a Transparencia a través de las cuentas oficiales de Transparencia. También es otra posibilidad de hacerlo o también a través de las cuentas de las otras instituciones que forman parte de este proceso. De hecho, seguimos recibiendo ese tipo de pedidos a través de esas dos vías. Y estamos sobreentendiendo que no se trata de que este documento sea respaldado por partidos políticos, porque es precisamente una proclama ciudadana y no partidaria. Lo entiendo bien. Así es, así es. Y ese es un elemento que hay que aprender. Creo que lo único que va a suceder a la democracia, los únicos que podemos ser garantes reales de una democracia, somos los ciudadanos. No hay otra forma de sostener un régimen democrático en el mundo. ¿Y cómo concibe usted que esa garantía pudiese ser ejercida en el caso, Dios no lo quiera, de que un firmante sea elegido presidente de la República, como inevitablemente va a suceder, y que viole flagrantemente algunos de los doce juramentos que están puestos ahí? Por ejemplo, respetar la autonomía del Banco Central, a lo que ha hecho usted referencia. ¿Cómo se ejerce esa garantía ciudadana? De dos maneras, ¿no? La primera tiene que ver, evidentemente, con el ejercicio de nuestra libertad, de protestar, ¿no? De señalar cuál es ese acto que se ha cometido contrario a la Constitución y contrario a este compromiso. Y segundo, hacer un llamado al mismo tiempo para que otros actores, porque el país no está conformado solamente por el gobierno, hay otros actores que también tienen un papel, el Parlamento, las instituciones autónomas, para que también ellas actúen en el marco de sus competencias y realicen las acciones que corresponden para evitar que acciones como esta generen algún tipo de infracción seria a la democracia del país. Una pregunta que no sé si cae dentro del campo de sus competencias profesionales, pero es importante. ¿Este es un documento de gente mayor o hay ahí jóvenes que apoyan vigorosamente? Es una pregunta importante. Porque hemos visto una movilización de la juventud que muchos decían indiferente, distanciada de las responsabilidades públicas y apolíticas, y hemos visto que no es así. La pregunta es si usted tiene manera de saber si este documento es respaldado también por jóvenes o sobre todo por gente de más edad. Sí, hay mucha gente joven que ya se ha sumado a través de la firma individual, pero además también hay un componente de renovación, inclusive en nuestra propia asociación. La presidenta de Transparencia, Adriana Lutia, es una persona joven. La hemos recibido acá, la hemos entrevistado justamente, creo que es un relevo importante el que se ha producido del embajador Alain Wagner, que fue presidenta hasta hace poco, a la politóloga Adriana Lutia, en efecto. Y hay otras personas también jóvenes que han estado muy activas en este proceso de preparación de ese documento. Pero también, desde luego, hay otras generaciones. Creo que este es un esfuerzo intergeneracional, sin duda que tenemos que seguir impulsando. Ahora, la asociación de la cual usted es secretario ejecutivo está integrada también a su vez por instituciones, gremiales, sindicales y otras. ¿Eso quiere decir que al firmar transparencia esas instituciones están implicadas también en este documento? Transparencia es una asociación de individuos, no es de instituciones. Y efectivamente, aunque hay personas que son líderes destacados en distintas entidades, su participación es a título personal, no a título de la institución en la cual ellos pertenecen. Entonces, es básicamente individual. Pero es cierto que, por ejemplo, al interior de la Coordinadora Nacional de Hechos Humanos sí hay muchas instituciones. O sea, esa sí es una instancia que agrupa a varias organizaciones a su interior. De acuerdo. Muchas gracias, señor Iván Lanegra. Recuerdo que usted es el secretario ejecutivo de la Asociación Civil Transparencia y que ha venido a explicar a los alcances de una proclama ciudadana que junto a otras instituciones ustedes impulsan. Muchas gracias por su presencia. Hasta pronto. Buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre economía.